Ahí lateral, Dora Domeque corresponde a UTC, todos se pasan a pelota. Fue Gentile, fue Trujillo, pide Trujillo, ahí está el cabezazo. Pide al pecho, se le dieron la cabeza. ¿La adelantó o no? Ah, pero que toca la pelota. Es que cabecea, cabecea el Laguncayo. Lo va a friccionar, peraza. Gracias a Martín. Y aquí está. Falta, cabecea. Muy bien que fue con Martín. Barakaki, 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 lo persigue. Ángeles con unas ganas. Ahora viene el servicio para Millán. Con el pecho, Gentile, Gentile, Gentile. El balón en el área. ¡Gol! ¡Gol! ¡De un tercer! Hideyoshi Arakaki le metió un derechazo arriba y lo atajaba al portero Zamudio a los 15 minutos. Del segundo tiempo. Se pone arriba UTC. Dos a uno sobre Sport Huancayo. Gol, apuesta total para ganar. Hay que creer. ¡Arakaki! ¡Gol! Falta el gol, nos dijo Jaime. Bueno, ya tenemos tres. ¡Qué buena resolución! Porque le queda el balón pegado al pie. Y rápido, con el control, parece que se le levanta el balón y decide pegarle. Con parte externa, que queda parado. ¿Cómo se durmió Ángeles? Que lo persiguió Arakaki y no lo bajó, Jaime. Era para esa falta. Acá no pedimos la patada, pero sí el corte. Era falta. No tiene tarjeta, Ángeles. Y lo dejó progresar Arakaki. Sí, lo dejó, efectivamente. Lo dejó progresar. Así es. Y cuando era momento de poder cortar una falta. Hasta tú, ella, es la falta que dijiste. Le tiene unas ganas porque se notaba que lo iba a cortar. Lo dejó avanzar y de allí se la jugaba el gol. Canal exclusivo de Movistar TV